La reina del festival 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 Este lindo bullenque que sale de ella, mi alquilita se ve mi reina, la reina de festiva, la alquilita se ve mi reina, la reina de festiva, la alquilita se ve bailando, como las olas del mar, que linda se ve bailando, como las olas del mar, que hacemos canta libre, que hacemos canta libre, que hacemos canta libre, que hacemos canta libre, la reina de festiva, la alquilita se ve bailando, como las olas del mar, Ay, qué linda se ve mi reina, la reina de festival Ay, qué linda se ve bailando, como las olas del mar Ay, qué linda se ve mi reina, la reina de festival Ay, qué linda se ve bailando, como las olas del mar Ay, qué linda se ve mi reina, la reina de festival Gracias.